Hola amiguitos del bosque, bienvenidos a un nuevo video a turno extra. Esta vez les enseñaré a armar un equipo con dos boosters de la expansión de Tierra X. Esto es para los torneos que vayan a jugar cerrados y en vísperas del torneo del 23 de febrero de Master Corps que va a ser el Open, el clasificatorio para el Nacional de México. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos abriendo los boosters? Para empezar, en este primer booster abrimos una figura rara que es el Man-Wolf número 46 la cual que si ya vieron mis videos de análisis, yo le puse una calificación buena. Tenemos al Capitán Bretaña, o al Rey Bretaña, a Morbius, Sandman y Reno. En el siguiente booster abrimos la que para mi gusto es de las peores, no solo raras, sino piezas del set que es Madame Hydra pero fue un buen booster ya que tenemos a Electro, Spider-Girl, Red Union, Jack y Lizard o el lagartón. Lo primero que tienes que hacer es checar las figuras que te salieron, cuáles fueron unas figuras buenas, cuáles fueron unas figuras medianas y cuáles fueron unas figuras malas. No importa si son raras, un commons o comunes, tú lo que tienes que saber es qué figuras te pueden servir para armar el equipo en ese momento. Por ejemplo aquí, tenemos dos figuras raras, de las cuales una es buena y la otra es mala. Tenemos dos figuras en commons, de las cuales una es muy buena y la otra es mala. Y tenemos seis figuras comunes, que son cuatro figuras buenas y dos figuras malas. ¿En qué te basas para saber si son buenas o malas? Fíjate en sus traits, sus valores y su puntaje. Eso es lo principal. ¿Qué habilidades te sirven? ¿Qué habilidades no te sirven? El puntaje que tengan, porque recuerda que estás jugando a 300 puntos y tus posibilidades para armar son muy cortas. Y también los valores que tengan los diferentes personajes. Si atacan de 9 o de 8 en sus primeros clics, no tienen rango o meten muy poquitos daños, no es una figura muy buena. No pienses como en los torneos competitivos. Aquí el formato es muy diferente. Una figura que meta 3 daños y ataque de 10, importa muchísimo más que una figura chase o una figura súper rara. Si es que no tienen esos valores, claro. Entonces lo que más importa aquí, son los valores. Hay poderes que tal vez no te sirvan muchísimo encerrado, y que en construido puedan ser una maravilla. Como lo son mind control, force blast, defense o soporte. Esos poderes en el metajuego son poderes muy importantes, e incluso hay equipos completamente basados en ellos. Pero en formato cerrado es muy difícil sacarles el 100% del provecho. Aquí lo más importante es que las figuras tengan en sus primeros clics, Outwitch, probability control o perplex. Y si no lo tienen en los primeros clics, que puedan llegar a ganarlos más adelante. De las figuras buenas que separamos, está Lagarto, Union Jack, Electro, Reno, Sandman y el Manwolf. Son 6 figuras. Que sumando los puntajes, suman 280 puntos. Esto está muy bien, ya que es casi el equipo completo. Y no te preocupes por esos 20 puntos. Yo preferiría jugar a Union Jack y sumar 280 que jugar a Spider Girl y sumar los 300. Ya que Spider Girl es una figura que no te va a servir para nada. Y aparte, si tomamos en cuenta el trade de los Sinester 6 que tienen Lagarto, Electro, Reno y Sandman. Todas estas figuras ganarían más 1 a todos sus valores. Aparte de los demás poderes que les da el trade de Sinester 6. Entonces jugar 6 personajes es muy importante cuando juegues a este equipo. Beletania y Madame Hildra son figuras que pesan 100 o más puntos. Con lo cual no tienes un muy buen apoyo para respaldarlas. Entonces, jugarlas prácticamente sería un suicidio. Y Morbius es una de las peores figuras comunas que hay. Es un poquito lenta, no tienes reductores. A pesar de su Vampiric Hunter, no te ayuda muchísimo en el juego. Y Spider Gear solamente mete un daño en casi todo el dial. Entonces, aquí lo que más importa es el daño y matar las figuras más rápido posible. Una vez conformado nuestro equipo, vamos a definirnos quiénes son los Heavy Hitters, los Secundaries y el Soporte o los Terciary Attackers. Entonces, en este caso, como el primer o los dos Heavy Hitters principales, tenemos a Sandman y a Rino. Son criaturas que pueden aguantar muchísimo los golpes, defienden de 18 los dos y pueden estar un poquito más de tiempo al frente del equipo. Como Secundary tenemos a Lagarto y a Manwolf. Los dos son figuras con garras, con lo cual el ataque sorpresivo puede ser muy importante. Manwolf más adelante puede ganar Probability Control. El Lagarto más adelante puede llegar a curarse. Y entonces, estos serían los Secundary Hitters. Y los Terciary, que en este caso los acomodé por el rango, no por los valores, es Union Jack y Electro. Los dos pueden ser muy buenos como Terciary Attackers, ya que el Leonard Explosion de cualquiera de los dos te sirve muchísimo. Y dejarlos como el último ataque del equipo puede ser bastante sorpresivo. Entonces, esta es la forma en que yo armé mi equipo. Estos son los dos Booters que abrí, gracias a Master Course por prestármelos para hacer este video. No abrí muy bien, como se dieron cuenta, abrí dos raras de las más feas que hay. Pero aún así, lo que quería mostrarles es que el equipo se puede armar de una manera bastante buena, bastante competitiva y no tienes que jugar todas las raras o súper raras que te salgan. Si te salen comunes muy buenas o en commons muy jugables, tienes un equipo muy competitivo. Entonces, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Compártanme sus experiencias que han abierto en estos torneos y cómo les fue el sábado en el torneo del Open. La semana que entra, yo les traeré el lunes mi experiencia en este torneo. Cómo me fue, qué me gané, qué abrí y demás cosas. Entonces, muchas gracias por verlo, suscribirse y comentarlo. Yo soy Bicho y nos vemos en la próxima.